¿Qué es la denuncia de los niños? Están presos, ya lo que hicieron eso Están presos Están detenidos, ya le dieron condena Nosotros somos criados y nacidos, no nos vamos a ir No, nosotros por derechos propios Yo soy nacida y guiada Y se encarga de derechos humanos Alguien se va a encargar porque está todo presentado Derechos humanos y que pagó Desde el gobierno de la provincia Es que enviaron los logos Los logos que yo los compré Yo tengo la boleta y lo voy a presentar ahora Le voy a presentar las boletas Porque hay una nota que se envió desde Pero para que se entreguen las cosas No para que me entreguen Los logos que yo los compré No tuvo ayuda de nadie Yo cobro una jubilación y la jubilación Con eso compré las cosas ¿Siente el respaldo de alguna autoridad? No, desde la provincia Desde la provincia tampoco Hasta ahora no hay una solución ¿Cómo me vuelve a pasar de vuelta? ¿Qué va a pasar ahora? Porque decían que iba a haber custodia policial Ahora para que no vuelvan a construir aquí No hay que custodia policial Si acá no somos niños en cuenta Para que vengan a la custodia policial Acá no tienen que dejar ni una custodia Tienen que llevarse su custodia a su casa Y entender que se haga responsable De todas las cosas que me están pasando a mí acá Porque en el momento Que me mandaron a romper el paredor Me pasó todas estas cosas ¿Eh? Me pasó y me pegaron un tiro en la cabeza a mí Y lo vamos a ser responsable a ellos Y lo voy a ser responsable a ellos ¿Este es un terreno que ustedes compraron? Yo lo compré esto, sí Sí, tengo papel de compra Para ellos no es válido Pero es un documento y sirve El abogado me dijo que sea cualquier documento Que sea un resumen de compra, sirve Así que por lo tanto eso sirve Para ellos no sirve Para nosotros hace 6 años que estamos acá ¿Eh? No es que nos tratamos ayer ¿Y ustedes qué piensan hacer ahora? ¿Qué opinión le merece la muerte de la chica Copac al lado? Con un ataque presuntamente a su casa ¿Pero cómo no me va a doler a mí? A cualquiera le va a doler Yo soy un padre de familia Yo no me va a doler a mí lo que le pasó a la chica Y no estoy conforme con todas las cosas que pasamos Pero nosotros no te... La madre siempre me sigue acusando a mí A nosotros, a la familia O sea, era un ataque para sus hijos Está bien, me ataca como que nosotros somos nosotros, bueno Ella con la bronca que tiene seguro que nos está ocupando a nosotros No nos ha quedado otra porque... ¿No había tenido usted una vivienda oficial en algún momento? ¿No se les había otorgado? No, no, como... ¿Nunca? ¿Antes en un plan de vivienda? No, yo estuve en la casa No, yo estuve en la casa Sí, sí, bueno, yo estuve en la casa